Nos hicieron conocer esta mañana la invitación para las 9 de la mañana de la vicepresidencia y responsabilidad del gobierno, lo decimos públicamente, nos hacen esperar más de una hora para decirnos que no va a ir adelante. Ahora nuevamente nos llaman a una reunión para instalarse en el sector de Caracollo. Que vea la población que la Central Obrera Boliviana no se rehúsa a cualquier reunión, nosotros estamos bajando a Caracollo, vamos a asistir a esa reunión, a un análisis, a un debate para dar solución. Nuestra Federación de Mineros, la Central Obrera Boliviana, no queremos conflictos. Se tiene que garantizar de los compañeros militares la presencia del Distrito Minero de Colquiri para evitar cualquier enfrentamiento que pueda agudizar. Creemos que ahora, a estas alturas, cuando ya hay más de 18 compañeros de baja, entre heridos de gravedad, la Central Obrera Boliviana rechaza las declaraciones que ha hecho el compañero Albino, ejecutivo de los compañeros cooperativistas, en el sentido de que ellos están instando a un conflicto, a un enfrentamiento, en el sentido de que van a bloquear, que van a salir a las calles. La Central Obrera Boliviana rechaza, más a lo contrario. Debemos de sentarnos a discutir profundamente el tema de lo que es la política minera meteorológica en este país, en el tema del Distrito Minero de Colquiri. Ha habido enfrentamientos a las once de la noche, otro ha sido a la una de la mañana y otro a la madrugada de las cuatro. No solamente de los cooperativistas, sino de ambas partes hay los heridos. Quiero indicar también que hoy día tenemos un ampliado nacional de las federaciones en la ciudad de Oruro a las dos de la tarde y otra de la federación departamental que se va a llevar también en la ciudad de Oruro para determinar los problemas que se están suscitando en Colquiri. Hemos indicado que ha de haber bloqueos. Si no hay solución, en estos días vamos a entrar en bloqueos. También tenemos el apoyo total de CONCOBOL, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia.